¿Cómo defenderme para no ser juzgado de un delito que no he cometido? La mejor cosa a hacer es esto. Si usted piensa que usted ha sido acusado por haber cometido cualquier delito, no hable con la policía para nada. Honestamente no hable con nadie excepto un abogado penalista, pero no hable con nadie en particular con la policía de la acusación porque cualquier cosa que usted haga o diga va a ser usado contra usted en la corte. También nunca piense hablar con la supuesta víctima para ver si la víctima está dispuesta a cambiar la historia, porque no. Porque ahí lo pueden grabar sin que usted sepa y le pueden presentar cargos por tratar de influenciar a un testigo y eso conlleva una pena potencial de hasta siete años en prisión. Pero le voy a decir una cosa, y esta es una cosa horrible de nuestro sistema penal. Es imposible defenderse 100% de una acusación criminal. Cualquier persona se puede inventar cualquier cosa y ir a la policía y acusarlo. Y si la víctima no le importa hacer un reporte falso, si lo odia demasiado, está desesperada porque quiere agarrar una visa U porque pasa muy frecuente. Le voy a decir que hasta que esto se arregle en la corte es imposible. No hay nada que se puede hacer en efecto para prevenir. La otra cosa que siempre digo a la gente es que no es suficiente no cometer delitos. No se ponga en una posición. Nunca se ponga en una posición donde la ley pudiera pensar que usted está cometiendo delitos. Pero de poder protegerse 100% es imposible. Es la razón por cual abogados como yo estamos aquí en el área de la Bahía para representar a las personas que han sido arrestadas por haber cometido delitos. Si usted quisiera aprender más de los casos criminales, los casos penales aquí en el área de la Bahía en Norte de California, no se olviden visitar nuestro canal de YouTube Abogado Criminalista Área de la Bahía y suscríbase. Y si usted quisiera obtener notificaciones de otros videos en el futuro, no se olviden tocar el botón de la campana. Pero si alguien en su familia, si usted ha sido arrestado por haber cometido cualquier delito aquí en el área de la Bahía, llame ahora para hacer una cita. Marque 1-800-530-1800. 1-800-530-1800. Alexander Cross, abogado criminalista.